Música 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 ¡MD! W upset! ¡M nada da! ¡M United! Obvio que si, eres Zero, solo que con un color bien Bien joto Y es rosado No inventas Ok, cambiaron mi cuerpo o algo así Dijo Ok, obviamente si te reconozco Es solo que no lo sé Si eres tú Tengo que verlo Vamos a pelear con Zero Damas y caballeros Esto es fácil Se lo van a escuchar Una voz bien Foto de Zero Ovarida Ovarida Eso Damas y caballeros Zero me acaba de morir con su propio sable Que nos da regalos No sé si vamos a ver con otro sable Pero tenemos dos sables de eso Quiere decir que Que estos sables no son originales Es una copia Pero Ya tenemos a Zero Y está en nuestro equipo Mi reputación ha sido el mage Dice que es un estúpido juguete O pensaba así Dice Zero ¿Estás vivo? Yo le digo que sí Ex is alive Is he Perciprocima no lo derrotó Por completo Ok No hubo señal de Zero Cuando murió Supuestamente Y aquí dice que se escondió Y aquí dice que se escondió Para reparsa a sí mismo Eso no entendí Y ahora está feliz Y ahora está feliz Porque se hubiese reunido A reunido con Ex Ya pero explícate Zero ¿Cómo a mierda te reparaste? No No La tierra está en crisis Y ahora estaremos juntos Como hermanos Funda que Siro es más grande que Eres Unirá una de nuestras fuerzas O una de nuestras manos Y nunca No se apagaran, ¿no? ¡Y cosero! Vamos Ahora sí, chicos Muy bien, muy bien Esto ha sido de lo más maravilloso Y lo más emotivo No he visto una reconciliación Hace tanto tiempo Bueno, una reunión de amigos Tal vez por eso muchos odian este juego Espera, espera Sí nos está hablando Muy bien, sé de tu regreso Pregunto una cosa ¿Ayudarás a X? ¿No es cierto? ¿Verdad nos ayudará a nosotros? Sí, dice Es mi trabajo Ok, ok Eres una baby hunter Dice Siro Entonces Ya pues Hagámoslo por la tierra Y por la peace O sea, la paz Y viene el millón Muy bien, chicos Este es nuestro primer Bus Digo El tercer video La tercera parte Y el primer post De la tercera parte Bueno Cero no cuenta Porque es nuestro amigo Pero este tipo ya es Really Así que Así que Van a ver Van a escuchar El mejor soundtrack Bueno Otro de los mejores Soundtracks de Lega 26 Y el mejor escenario Bien, nuestro robot gigante Están bien hecho Con tu madre A ver, espera Espera Esta cosita de aquí Se muere Creo que si me apego a esto Eso es Eso es Eso es No hay de manera Pero no me tocan Esas cosas Porque si me tocan Baja toda la vida Y ahí está Muerto el hombre O el casi muerto Solo tenemos que tener mucho cuidado Que no nos toquen Esas cositas de ahí Esos láser de ahí O esas cosas que están volando Esos pupos de ahí Que Puta Que Que Les odio A ver Esto no puedo atrapar Ni frega Ok Perfecto Peri Peri Dicen que esta canción Tiene una Más o menos Una variación Aguente 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 Ya Esa canción Tiene una Una variación Algo de similitud Con la canción Esta de Final Countdown Eso siempre decían Pero no les creí Ah miren Si me voy por allá Me meto a esta cosa azul Me llevo a otra dimensión Donde está la armadura Hay un corazón Pero ahorita no Después O sea Donde está la armadura Hay que ir Una parte Más atrás Aguente Ok Aquí lleva tus armas De aquí Perfecto Aquí está Millán O algo así Y ahí está Lo que acabamos de destruir Pues El punto El punto Era Esos ojos rojos Que aparecían Por ahí Ahora sí Otro sujeto Más De lo más fácil Lo más sencillito So So Come Someone Come Even Mesho You are Of the Invisibed Blablabla N유물 You You seem To have The deal Ok, dijo que lo matemos Ay carajo Ah mierda ¿Cuál es la vida de este sujeto? No me acuerdo No, no tengo la vida de este sujeto, a ver este no es Ay no la tengo, mierda ya se fregó ¿Qué hace? Me va a matar, hagamos que me maten Sí, porque, móvete, móvete, móvete Chucha tu madre Ya casi, ya casi, oh dios mío Chucha, pero ¿cuál de todos es? Pues cabrón Verga, chucha tu madre ¿Cuál es? ¿Cuál es? Me va a matarme el cabrón, idiota Mierda A ver, si esto lo da O sea, si esto lo toca le baja la vida Pero, chucha Es que no me toque Vamos bien, vamos bien Mierda, muérete, puta Me duele el brazo, cabrón Ay Dios mío, venme ir No sé, antes me sé Mierda Es que tengo que pasar Sartear y a pasar el triángulo Al mismo tiempo Mierda, cabrón, chucha Quitas bolas Ya casi, ya casi, ya casi Es que es el problema Se acaba esta cosa No tengo ni un tanque de herida No joda, cabrón Casi Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, chucha tu madre Me tienes harto, cabrón Verga este tipo Rápido, rápido, rápido No estoy para aquí Sé paciente Es un puto monstruo Es un puto monstruo Que baja como la mierda Puta madre Estoy saltando, cabrón Cucha Me duele el maldito brazo Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tengo ventaja Mucha, muchísima ventaja Bueno, ya se acabó Se acabó Si, no perdamos tiempo Pero, ¿cuál es? Mierda, se desapareció Ya se creó Ya se me, ya me mató Chucha tu madre Ay, Dios mío We did it Vean esta banda Es el poder Ay, María, poder Mierda, mierda, mierda A ver Juego maldito, cabrón Bien, por fin Lo hicimos Lo logramos Y Ay, lo hacíamos Ay, que juego Pero no es que oso No recuerdo Que era tan Tan fregado Pero ya Ah, un trofeo Blizzar Wolf Muy bien Ahora sí Vamos a dar lo más Hijo de madre A ver Déjame pensar Como era este nivel A ver Ya Es que estoy estrasado Ya me cogió A ver A ver, ¿qué dices? Estás en el pueblo norte Dice Elia Y qué pasa Que bueno Hace mucho frío Y está Está Ah, ya me acordé Cómo es el nivel este Ya se fue A ver, a ver Primero, aquí no tengo paciencia Para nada O sea, esto es rapidito Rapidito Me tienen harto It's hard to do Ay, no sé ¿Qué dices? Es la sombra ¿De qué habla? Creo que habla de los De la nieve Que está ahí Mierda, no joda Cabrón Chucha tu madre No Puta El tipo empieza a atacar Ay, cabrón Vaya Diablo Lobito 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 Vamos No Puta madre Vamos, lobito Lobito Vamos Quítate Eso Ay, voy a enojar Tu culpa Hijo de puta Ya, pues, sale aquí Chucha No Muevete, chucha Tu madre Tu puta Tipo Se resbala por todo El salmón no puede quedarse Un rato quieto Mierda Brincale Brincale Y pues no se hace nada Chucha Mierda Hay el tipo de cero Ay, cabrón Te rescate Idiota ¿Por qué me sigues? Ya, ya, ya Vamos Dale, cabrón De lance Ok Está derrumbando ¿Me importa? No, me importa Puta Perdón las malas palabras Es que No me había estresado Tanto Desde ese día Que jugué Al Cuphead Bien, aquí es fácil No, hay que ser pacientes Como dirían Pero chucha Tu madre Me estoy quedando quieto Este tipo Juego de cabrón Deja El tipo Es que Es cero Esa cosa Es el lobo De asqueroso Y aquí, aquí Aquí se resbala Este cabrón Ni te resbala Ni te resbala Ni te resbala Idiota Puta madre Cabrón Ay, Dios mío Ay, carajo 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 ¿Qué? No sé Dice que es una Hunter base Y toma Situation Bien, perfecto Aquí Es que es un juguito De hielo Tiene que ser El jugo de hielo También Ay, Dios mío Ni te pienses Caer Se este más Se cae Si jodiera Si jodiera La partida Por suerte Alivio A ver Espérate Espérate Ya sé Este jodio Mátame Mátame Por lo menos Rompe Tienes el hielo Cabrón Tengo esto Esto Se empieza a romper El hielo Marito de hielo Marito de hielo Esta computadora Que hace lo imposible Para joderme A la vida Ok Ya Ya Luego ¿Por qué? Los videojuegos Son una enfermedad mental Ay, a ver Calmadito 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 Vamos respirando Eso es Se pasa Se pasa Fácil Fresco Tranquilo Chucho a tu madre No me hagas Que morir Porque se me voy a enojar No te resbales Chucho Que también Que es una verdad Eso Eso Cuidado Cuidado Muerte Ni te atrevas A morir Ni te atrevas A tocar esas cosas No Ni lo intentes Mucho tipo Usan las botas de hielo No sé Eres de siglo ¿Qué siglo eres? Por favor Ya se cago Ya se pego A ver A ver A ver Puta Muérete Muérete Mía Muérete Quítate tu madre Este idiota Ya 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 Pongámonos las pilas Muchos de cero Muchos de x Lo que sea Ese cero por dios Es otro marica Pero bueno Vamos con este mal Ok Perfecto 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 Pero aguántate Mierda Se buggea el juego Ok Ok Tanto Que Es que Es que no entiendo A ver ¿Qué pasaba en Cogges? No me acuerdo Cogges Es peor que esto Chucha Ay Dios He jugado Miles de veces Este juego Y nunca Es que es modo extremo Ok Las cosas que tengo aquí Es que es modo extremo No puedo topar Vamos a esperar A que viene otro hielo Que nos maten Tranquilamente Exacto Listo Por fin Se acabó Ya se termina de todo Esta partida Porque ya Hijo de su Bien hecho No 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 se puede No se puede No se puede Cuando yo vine aquí Dije Voy a subir En modo extremo Voy a hacerme el hombre Lo voy a pasar bien rico Y todo No O sea Ay Cuidado Amén Dame la vida Quizá Yo sé que Me gusta Salta Por el amor De Dios Gracias Cristo Me orgasmíe Ay Dios A ver ¿Qué tienes Contra mí? A ver Aygo The strong Investigator Perfecto El investigador En esta área El vice El Warfan No Me digas Usa las armas Para pelear Ok ¿Qué pasó? X Actualmente Yo Yo ¿Qué? Am Al whatsapp No No Be careful Warfan Es Estaba O Era ¿Qué dice? Err ¿Yuz Know Something About Warfan? No No Nothing Creo que hay una pequeña conexión entre L y a Ix Que ahora sí me doy cuenta Otra vez otra cosa Bueno, no voy a animar a interpretar las cosas Parece que hay algo ahí, no sé Yo solo sé que soy molesto porque puta Es que este juego me ha Dios No me he estado tanto desde hace tanto tiempo Y quiero romper el control No saben cuánto se van a romper el control ¿Estás en el neymar? ¿Blazar? ¿Bla, bla, bla? Sí Es yo El blizar El wolf Y el gate Me controla Lo que diga No me importa Never mind Bueno, ¿Vamos a pelear o vamos a hablar? ¿Qué mismo? Te deretaré Ok ¿Cómo si fuera un programa de computadora? El globo este cabrón Ya me te vas a morir Te voy a no Bueno, ahora sí Te voy a matar Te voy a matar a las siguientes Esto solo es para ser el hombre Eso Mátame, a ver Mátame, chuchas ¿Qué chuchas? 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 Te voy a matar Te voy a matar Un golpe Eso Casi lo maté Sería el macho El macho El duro Ay Dios mío Juegos Quedó Ya No más Ya Suficiente ¿Y qué más falta? Ay Dios mío El shark Ay Bueno Nos falta mucho de oro La mitad tal vez Menos de la mitad No sé Pero ya faltan pocos No me importa Eso es fácil Ahora sí A ver Somos buenos Ay no El dragón Ay digo ¿Qué dragón En gallinazo de fuego? Ah mierda Conch tu madre No te mueras No te mueras No solo así No te voy a matar Sin poderes No solo con espada Decibo No me toca No me toca Eso no No me toca ¿Qué chuchas? 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 No basta, 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 no quiero juzgar nada más del X que el cero. Bueno, mañana atardece. Pero hoy no. Nos lleva al demonio. Puto X, puto, puto, puto. Lento, débil, resbaloso. Zorra. Clear time, 16 minutos, chucha. Naves derrotadas. Souls. Yo no he atrapado a Souls, ¿en qué momento? He rescatado a algunos perritos. No todos, sí. No me acuerdo. Creo que sí de todos. Dice un ex rival atacando a Mavis. Ahí está, léanlo. No me importa, solo sé que... Ahí está la carita del lobito. Ok. Ah, bueno, chicos. Voy a grabar, chicos. Voy a relajar un poco y tomar un poquito de agüita. Y ahí nos vemos despuesito ya. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.